¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Tema 1. Acreditación ACBSP, Association of Collegiate Business School and Programs. Es una acreditadora global especializada en evolución y acreditación de escuelas de negocio. Este organismo otorga una acreditación que reconoce y destaca la calidad de la enseñanza y los resultados del aprendizaje. Tiene 1,051 universidades miembros. El modelo se inicia con un liderazgo hacia la calidad, traducido en acciones que desde el plan estratégico se orientan hacia los alumnos, docentes, personal administrativo y demás stakeholders, buscando alto rendimiento académico con procesos educativos y administrativos gestionados con mejora continua. Conceptos y valores claves. Los estándares y criterios del ACBSP se basan fundamentalmente en los criterios para un desempeño excelente en la educación del Premio Nacional a la Calidad Malcolm Baldrige, en la Fundación de Missouri para la Excelencia y del Centro para la Excelencia en el Desempeño de Kansas, así como en los estándares y criterios del ACBSP, históricamente comprobados. El permiso otorgado por ambas organizaciones estatales para utilizar sus criterios es reconocido y ampliamente apreciado. Educación centrada en el aprendizaje. La educación se centra en el aprendizaje y en las necesidades de los alumnos. Las escuelas y programas de negocios deben centrarse en el aprendizaje activo de los alumnos y en su desarrollo de habilidades para la solución de problemas. Liderazgo. Los administradores y su liderazgo garantizan el desarrollo de estrategias, sistemas y métodos para alcanzar la excelencia, la creación de directivas claras y visibles y altas expectativas. Mejora continua y aprendizaje organizacional. Los programas y escuelas de negocios deben cumplir con ciclos regulares de planificación, ejecución y evaluación de cada proceso y sistema. La mejora constante de estos procesos y sistemas permite lograr una calidad y una satisfacción entre los estudiantes y grupos de interés cada vez mayores. Participación y desarrollo de los docentes y del personal administrativo. El éxito en la mejora del desempeño depende de forma crucial de las capacidades, habilidades y motivación de los docentes y del personal administrativo. El éxito de los docentes y del personal administrativo depende de la existencia de oportunidades significativas para desarrollar y poner en práctica nuevos conocimientos y habilidades. Las escuelas y programas deben invertir esfuerzos de desarrollo de sus docentes y personal administrativo. Desarrollo de alianzas. Las escuelas y programas de negocios deben tratar de establecer alianzas internas, alianzas que promueven la cooperación entre los docentes, el personal administrativo y grupos de estudiantes y alianzas externas, alianzas con otras escuelas, empresas, asociaciones de empresarios y la comunidad para alcanzar sus metas generales de la mejor forma posible. Calidad del diseño. El diseño de programas educativos, planes curriculares y ambientes propicios para el aprendizaje debe incluir los objetivos de aprendizaje claros que tomen en cuenta las necesidades de los estudiantes y un medio efectivo para medir el progreso. Gestión basada en hechos. La medición de la información, los datos y los análisis son críticos para una planificación y mejoras saludables. Las escuelas y programas de negocios deben implementar sistemas para recolectar, analizar y utilizar datos precisos y oportunos. Visión a largo plazo. Las escuelas y los programas de negocios deben estar dispuestos a asumir compromisos a largo plazo con los alumnos y todos los grupos de interés, lo que incluye anticiparse a los cambios y crear un sistema de evaluación centrado en el aprendizaje. Responsabilidad pública y ciudadana. Las escuelas y los programas de negocios deben comprender la importancia de servir como un modelo a seguir en su operación como institución. Deben también reconocer la necesidad de liderar y apoyar públicamente objetivos importantes para la sociedad en la medida en que sus recursos se lo permitan. Respuesta rápida. Una medida importante de la efectividad para una institución es la rapidez y flexibilidad para responder las necesidades de los estudiantes y grupos de interés. Un énfasis de este tipo puede ayudar a simplificar procesos y sistemas de trabajo. Orientación hacia los resultados. El sistema de desempeño de los programas de negocios deben poner énfasis en resultados que reflejen y equilibren las necesidades e intereses de los estudiantes y de todos los grupos de interés. ¿Qué caracteriza a las instituciones con esta acreditación? Educación superior con estándares internacionales de calidad, orientada a las necesidades de los alumnos y a la sociedad. Integración a red internacional de universidades acreditadas en todo el mundo. Prestigio y credibilidad en la comunidad nacional e internacional. Mejora de la percepción e imagen institucional. Participación en programas de intercambio y movilidad internacional a universidades acreditadas. Compromiso con la mejora continua, creatividad e innovación. Mejora de la empleabilidad de los egresados. ¿Qué criterios evalúa? El proceso de acreditación está fundamentado en el cumplimiento de la misión, el proyecto institucional, los objetivos, la naturaleza y los procesos académicos y administrativos de la institución y el programa, teniendo en cuenta los siguientes estándares. Estándar número 1. Liderazgo. Los administradores, jefes, académicos, decanos, directores de departamento y los docentes deben liderar e involucrarse personalmente en la creación y preservación de valores, orientación de la escuela o del programa de negocios, expectativas de desempeño, enfoque en los alumnos y un sistema de liderazgo que promueva la excelencia en el desempeño. Estos valores y expectativas deben estar integrados en el sistema de liderazgo de la escuela o del programa de negocios. La escuela o el programa de negocios deben continuamente aprender, mejorar y asumir su responsabilidad social y participación en la comunidad. Estándar número 2. Planeamiento estratégico. La escuela o el programa de negocios deben contar con un proceso para establecer sus orientaciones estratégicas para cumplir mejor con los requerimientos clave de desempeño del programa y de los alumnos. El proceso de desarrollo de la estrategia deben conducir a un plan de acción para el despliegue y alineamiento de los requerimientos claves del plan de desempeño. Este proceso debería también crear un ambiente que promueva y reconozca la innovación y la creatividad. Estándar número 3. Enfoque en los estudiantes y grupos de interés. Una escuela o programa de negocios debe contar con un procedimiento sistemático para determinar los requerimientos y expectativas de los alumnos y grupos de interés actuales y futuros, incluyendo el modo en que la escuela o el programa de negocios mejoran sus relaciones con los alumnos y grupos de interés y determina el grado de satisfacción de estos. El término grupos de interés puede comprender a los padres, empleadores, exalumnos, donantes, otras escuelas, comunidades, entre otros. Estándar número 4. Medición y análisis del desempeño y aprendizaje de los estudiantes. Las escuelas y programas de negocios deben contar con un programa de evaluación de resultados que documente los resultados y demuestre que los mismos están siendo utilizados para el desarrollo y mejora de los programas académicos de la institución. Cada escuela o programa de negocios es responsable de desarrollar su propio programa de evaluación de resultados. Estándar número 5. Enfoque en docentes y personal administrativo. La capacidad de una escuela o de un programa de negocios para cumplir con su misión y lograr sus objetivos depende de la calidad, del número y de la distribución de los docentes y del personal administrativo. Por este motivo, cada institución que desee obtener la acreditación del ACBSP para su escuela o programa deberá desarrollar e implementar políticas y planes que garanticen docentes excelentes, incluyendo un plan de contratación que conecte las credenciales académicas y características de los docentes con los objetivos del programa. Evaluar a los docentes basándose en criterios y objetivos definidos. Brindar oportunidades para el desarrollo de los docentes con la finalidad de garantizar la productividad académica que respalde los planes de desarrollo y objetivos del programa, tanto a nivel de docentes individuales como del departamento. Fomentar un ambiente propicio para una enseñanza superior. Estándar número 6. Gestión del proceso de negocios y de educación. Para preparar a los licenciados de negocios para sus carreras profesionales, el programa de estudios debe abarcar no solamente temas de negocios, sino también temas relacionados con las peculiaridades del espacio laboral global y de los aspectos más generales de la sociedad global, ya que los graduados en negocios deben contar con los medios necesarios para interactuar con otros miembros de la sociedad, adaptarse a los cambios de esta y desempeñarse como promotores de los negocios. Se debe incentivar a los estudiantes a estudiar temas globales para que estén preparados para enfrentar estos retos. ¿Qué beneficios aporta? Brinda a sus miembros publicaciones periódicas tales como ACBSP Impact, Business Education Week, ACBSP Transnational Journal of Business, TJB, revista indexada a través del cual se impulsan las investigaciones. Permanentemente organiza actividades de capacitación en diversos lugares del mundo. Congreso anual de ACBSP, más de 70 sesiones sobre temas de vanguardia y mejores prácticas de universidades acreditadas, formación de evaluadores y mentores, congreso para decanos y directores en la TAM, talleres de interpretación de los estándares. Asimismo, organiza competiciones para que los estudiantes postulen sus proyectos como el Startup Competition. Conduce diversos comités mundiales en los que pueden participar representantes de las instituciones miembros en temas como educación global en negocios, publicaciones, marketing, articulación, relaciones con los miembros, media digital, evaluación y gestión de riesgos.